¡Qué me gusta! Sincero, sobre mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente El circuito me clausará Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué puedo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Si se limpa la constelación Cuando uno y me pregunto Si destina mi amor Me lloró más y se creó en mí Sé que el milagro sea a mí Es el milagro de la luz